Se los digo con el corazón en la mano, como madre, como ser humano, como mujer. Que se pongan, que en el caso de mi hija está pagando algo inocentemente, lleva nueve años, que la han privado de su libertad, la han privado de estar con su hija, con nosotros, su familia. Y pues no es justo, sino que les pedimos que actúen detenidamente con justicia y que le dicten la libertad que ellas se merecen.